Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratutón y hoy estoy aquí para jugar con vosotros a todos estos juegos, comentaremos todos estos juegos, vamos. Así jugaba, así, así, así jugaba, así, así, así jugaba en su mano, si jugaba que yo lo vi. ¡Dame, dame, dame ese juego! ¡Quiero, quiero, quiero ese juego! ¡Quiero, quiero, quiero jugar! ¡Contigo lo pasaré genial! ¡Go! ¡Algún día seré tan bueno como tú! ¡Me encantan los videojuegos! ¡Y seré el dios matito! ¡Dominaré todos los videojuegos! ¡Me encanta cómo has hecho eso! ¡Por favor! ¡Tienes que enseñarte a jugar! ¡Por favor, enseñarte a jugar! ¡Yo también quiero jugar también! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Eres un gato de los videojuegos! ¡Mualmente eres muy bueno! ¡Eso ha estado muy bien! ¡Pero en el mundo gatito! ¡Yo soy el mejor jugador de los videojuegos! ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Eres un dios?! ¡Yo soy un gato! ¡Pero me he visto de ti! ¡Eres el gato! ¡Ese juego es facilísimo! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Es tu momento, amigo humano! ¡Este es el momento! ¡Debes de acabar con ese juego! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ese es mi juego favorito! ¡Me encanta ese juego! ¡Están, amigos! ¡Ese es un juego favorito! ¡Eso ha sido bestial! ¡Eso ha sido genial! ¡Vuelve a hacerlo, por favor! ¡Eso lo hago hasta yo! ¡Hasta un gatito como yo sabría jugar así de bien! ¡Eso me ha divertido mucho! ¡Ha sido genial! ¡Vuelve a hacerlo, por favor! ¡Esos juegos son fantásticos! ¡Pienso jugar en cuanto llegue a mi casa! ¡Sigue así! ¡Estás jugando fenomenal! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estás muy divertido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aaaaaaah! ¡Go! ¡Estoy tomando Dota! ¡Yo también seré un crack en los videojuegos! ¡Estoy aprendiendo mucho de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡No tienes todo el canal! ¡Aquí estoy humano! ¡Aquí estoy humano! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! ¡Live así amigo humano! ¡Lo vas a conseguir! ¡Ganaremos juntos! ¡Live así! ¡Live así! ¡Eso ha sido increíble! ¡Ha sido fantástico! ¡Te felicito amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acat gameplay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!